Inventa de una historia, una idea, algo, nuevo, lindo, Diferente para mi gente. Salir al mundo para descubrir todo lo bello que te espera. No queda tiempo para desandar, ve, solo anda, puedes lograr lo que tú esperas, Has de poner de ti confianza. No, 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 te digo, solo avanza. Ya es tiempo de volver a navegar, con rumbo fijo hacia tus metas. No, no demores, tu ángel te llevará hasta la cima. Cierra la herida, aunque da vida, solo anda. Inventa de una historia, inventa de una idea, inventa de una bella melodía que haga brillar las estrellas. Inventa de una historia, inventa de una idea, inventa cualquier cosa siempre y cuando te la creas. Sorprende cada día, como una historia nueva, tú tienes el poder del rayo y la centella. Inventa de una historia, inventa de una idea, mira que solo tú y nadie más que tú puede lograr lo que quieras. Inventa de una historia, inventa de una idea, una historia, una que sea bonita, que nos diga cosas bellas. Inventa de una historia, inventa de una idea, tú tienes la oportunidad, confianza y dale pa'lante. Inventa de una historia, inventa de una idea, inventa de todo el mundo está esperando la cosa buena. Inventa de una historia, 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 inventa de una Mira, llegó el momento Ahí na' más Ponle, ponle sentimiento Pero ponle el corazón Mira que llegó el momento Y tú tienes la razón Ponle, ponle esa grosura Que el mundo entero te espera Puedes hacer lo que quieras Nunca dejes de intentarlo Si tú le sabes a la cosa Un día tú podrás lograrlo Invéntame una historia Invéntate una idea Vamos, pa' que te crea Ponle, pero ponle Ponle, ponle Ponle, ponle Y mira como dice Un poquitico de picante Pa' los cantantes Ponle Recuerda que La musa a veces se esconde Busca bien la inspiración La musa a veces se esconde Si acaso no responde Búscala Que a veces se esconde Si quieres te digo cuándo Si quieres te digo dónde La musa a veces se esconde Pero búscala La musa a veces se esconde Así Búscala Búscala ¿Qué? Que a veces se esconde Si quieres te digo cuándo La musa a veces se esconde Si quieres te digo dónde Inventa de una historia Inventa de una idea Para qué tanta lucha No ves que el sol alumbra Para todos igual Para qué tantas pesadillas Si sabes que algún día Dejaremos esta vida Para qué tanto sufrimiento Será que no estás comprendiendo Que los momentos buenos Se van como el viento Para qué andar de mal humor Si hay alegrías por montón Solo te falta dar sin miedo Lo que Dios te dio Para qué buscas de lógica este mundo Si los muertos andan como vagabundos Si a veces te hablan de cosas que vienen Llegan y se van Para qué vestir verdades con mentiras Para qué reinformar la hipocresía Para qué rodear el alma de impurezas De infelicidad Si es tan bonito sentir la alegría Caminar las calles sin que nadie diga Que eres el bolseco que perdió su sombra Por la tempestad Y es tan grande la sabiduría Ese es el diploma que te da la vida Llegar a la meta con familia, con amigos Y poder brindar Por la felicidad Para qué buscas de lógica este mundo Si el mundo está loco, loco Y es que este mundo está lleno de sorpresas Deja todo en su lugar, no pierdas la cabeza Para qué buscas de lógica este mundo Si el mundo está loco, loco Para qué no ganarnos tanto Para qué volvernos locos Todo es poquito a poco Para que no vivas de mundo Si el mundo está loco, loco Será mejor que vivas el presente Porque el futuro y el pasado están ausentes Para que no vivas de mundo Si el mundo está loco, loco Tratar de ser feliz Una forma de vivir Rotando a tus antojos Disfruta la vida, brother Escucha, no pongan lucha La vida, escucha El mundo sigue en tú Sé muy bien a quién le sobra Lo que te puede faltar Pero es difícil de explicar Escucha, no pongan lucha La vida, escucha El mundo sigue en tú Y si te llega la mala Llega la que siga andando Escucha, no pongan lucha La vida, escucha Oye Albertico El mundo sigue en tú Ay, olvídate del que te hace mal Que tarde o temprano lo va a pagar Escucha, no pongan lucha La vida, escucha Y yo te digo que el mundo sigue en tú Que el mundo sigue para adelante Y el recuerdo de los años te hará vivir mejor El mundo sigue en tú Esto me lo dijo El mundo sigue en tú ¡Anda! El mundo sigue en tú El mundo sigue en tú ¡Ay, yo! El mundo sigue en tú Dale candela Esto viene caliente El mundo sigue en tú El mundo tiene su magia y tiene su cosa El mundo sigue en tú Muchos andan por ahí Perdiendo el tiempo y no gozan El mundo sigue en tú Por eso voy a formar una fiesta Y cantar mi canción El mundo sigue en tú Porque esta salsa sabrosa Tiene raíces del sol El mundo sigue en tú Oye, como dice Pupi No te pongas bravo El mundo sigue en tú ¡Ay, ven pa' mi fiesta Que el mundo El mundo sigue en tú Ven pa' mi fiesta Que el mundo El mundo sigue en tú Oye, brother Haz bien y no mires a quién El mundo sigue en tú Que no, no pierdes tu tiempo en cosas Que al final no te van a dar nada El mundo sigue en tú Nadie te va a querer como te quiero yo Mi linda muñequita Nadie te va a decir Como te digo yo Tantas cosas bonitas A veces me pregunto ¿Por qué te quiero tanto? Porque vivo feliz Preso de tus encantos Todo el amor del mundo Todo el mundo lo guardo para ti Lo único que quiero es hacerte feliz Solo quiero que escuches a mi corazón A través de mi voz Nadie te va a querer como te quiero yo Nadie te va a querer como te quiero yo Nadie te va a querer como yo Mamita Nadie te va a querer como yo Como yo Tantas cosas bonitas Nadie te va a querer como yo Mami Puede caer a otro con mucho dinero Pero no te quiere como yo Te quiero Nadie te va a querer como yo Mamita A través de mi canción yo te lo entrego todo Alma, vida y corazón Nadie te va a querer como yo Como yo Mamita Como yo nadie te quiere Como yo Como yo nadie te besa Mamita Entre todas las mujeres Como yo Eres la que me interesa Mi dolor de cabeza Como yo Y también mi relajante Mamita Eres toda mi alegría Como yo Sin ti todo es estresante Mamita Óyeme mamita Como yo Como pasa en las oritas Mamita Y ahora sí que estoy Enamorado de ti Enamorado de ti De ti Y es que yo te quiero tanto Como yo Nadie te adora Tú me inspiras a besarte Muchachita Todas horas Ay tú me matas Me atormentas Me enloqueces Tú me detienes el tiempo Porque estoy preso de ti Esto es puro sentimiento Y como yo 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 te quiero 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 Y dale la cintura mami Como yo te quiero Como yo te quiero Enamorado estoy de ti y de tu linda sonrisa Nadie te va a querer como yo, camina Déjame amarte despacio, déjame amarte sin prisa Nadie te va a querer como yo, camina Amigo, amigo de que Ya no me digas que eres mi amigo Que la mitad se demuestra, no se pregona Por una simple mirada y una saguita cojeta Se te olvidó la amistad sin tenerte nada en cuenta Ala, 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 eres mi amigo, na Y ella, también es igual que tú Solo que no me interesa, para nada De mujeres, la calle está llena pero Los amigos son escasos, y a ti te ha fallado un poco El concepto de amistad, por una saía que poco Ay, pero que poco tú vales Tú me eres mi amigo, na Tú no eres amigo de nada Que si mi amigo es mi papá Y mi amiga es mi mamá Tú trataste de callarme Diciendo que eras mi amigo Pero yo ya sé quién tú eres Te conozco bien Ay, no quiero nada contigo Y ahora vienes de rodillas suplicando que yo te perdone Pero eso no va a suceder Y aunque te duela, ya no te puedo creer No, no, no No, no Que no te vuelvo a creer Vamos Otra vez Repito yo Tú no eres mi amigo, na Tú no eres amigo de nada Que si mi amigo es mi papá Y mi amiga es mi mamá Tú no quieras verme a mí Por el piso y maradero Por el piso y maradero Vengo caminando Me quito la kepina y sigo Yo solito me mantengo Por el piso y maradero 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 Ahora yo siento inclaro Conmigo tú no andas más Y pa' que bailas que te digo la verdad Conmigo tú no andas más Conmigo anda mi gente Conmigo tú no andas más Y tú conmigo no andas más Conmigo tú no andas más Que tú eres mala cabeza Ya conmigo tú no andas más Ya conmigo tú no andas más Ya conmigo tú no andas más Recógete Ya conmigo tú no andas más Con este canto no pretendo ofender a nadie Solo te invito pa' que cante como yo Para que aprendas como se hace Que sin la clave no te suena el guan-guanco Esto que traigo es tan barato Como un peso te comes dos Para que aprendas como se hace Que sin la clave no te suena el guan-guanco Guan-guanco Escucha bien bailador Para que aprendas como se hace Que sin la clave no te suena el guan-guanco Por eso traigo pan con clave para el que no sabe Señores la rumba buena guan-guanco bae Oye traigo pan con clave para el que no sabe Señores yo soy del cerro y el cerro tiene la llave Traigo pan con clave para el que no sabe Para el que no sabe traigo pan con clave Traigo pan con clave para el que no sabe Yo traigo la rumba buena la que nació en los solares Traigo pan con clave para el que no sabe Gua-guanco del tiempo España Gua-guanco con coro millare Traigo pan con clave para el que no sabe Para el que no sabe traigo pan con clave Atento que ya va a empezar Que va a comenzar la clase Echa pa' que a bailador Te diré como se hace Que todo es cuestión de clave Sentimiento y cubanía Si tu no tienes treco Tu tienes la sangre fría Yo lo traigo a peso Y a cincuenta kilos A cincuenta kilos caramba A cincuenta kilos agüe Yo lo traigo a peso Y a cincuenta kilos Señores la rumba buena Guarachando con su estilo Yo lo traigo a peso Y yo te doy Y a cincuenta kilos Sal de ahí Sal de ahí Que te caliento el solar Si tu sabes que soy contigo Yo lo traigo a peso Ven pa' que me coja en vivo Ven pa' que me coja en vivo Que a cincuenta kilos Yo lo traigo a peso Yo lo traigo a peso Como dice chucha A lavado Y a cincuenta kilos Traigo dos ganas pa' ganar La otra pa' lo mandao Yo lo traigo a peso Vaya Y a cincuenta kilos Y a cincuenta kilos Yo lo traigo a peso Yo lo traigo a peso No digas que tú lo aprendes Lo que no nace No crees Ya se cuenta kilos Tú presumes de la banana Y de eso mismo es que careces Yo lo traigo a peso Y eso que me falta Lo tengo yo Ya se cuenta kilos La clave nació contigo Oye sí Para la gente de mi Cuba entera Camina Que recogió Enriquito Y la charanda latina Yo conocí un español Que estaba de turista en Cuba Le gustaban las mulatas Caballero con locura Primero fue a Tropicana Y estando allí conoció A una mulata bien linda Y de ella se enamoró A una mulata bien linda Y de ella se enamoró La llego para el capri ¿Y qué más? Y para que se ve en la espuma Sin importar lo que cueste Lo que la niña consuma La llego para el capri ¡Sí! Y para que se ve en la espuma Sin importar lo que cueste Lo que la niña consuma Ay, besala Como ella quiere Sácala A donde sea Dale mucho cariño Y que disfrute el momento Ay, besala Como ella quiere Sácala A donde sea Dale mucho cariño Y que disfrute el momento Estas son cosas que pasan En la vida cotidiana Ese gallego le dio de todo Pero la mulata no dio nada Nada El que le dio la vida Con amor El que le dio las malas Y al final de la historia Esa mulata nunca le dio nada Él le dio el corazón El alma Le dio todo lo que tenía Y la mulata se le fue por el doy Y lo dejó Con el alma vacía El que le dio la vida ¿Qué bobería? El que le dio las malas Ay, vida mía Y al final de la historia Esa mulata nunca le dio nada ¿Y saben lo que pasó? Cuando menos lo esperaba Ah, pero lo rico que le estaba Sobre su mulata Se quedó sin jeva Y se quedó sin plata ¡Caminado! Y te regalamos un paquete de mambo Resulta ser que la mulata se le fue por el doce Y le cambió el dominó Tú no le das lo que le falta Porque su tipo soy yo Si la mulata quiere sabrosura Recóngese que su tipo soy yo Si la mulata quiere sabrosura Y es, 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 es Y la pongo por aquí Y la tiro por allá Y es que como quiera Soy el que la da Ya no hay casualidad Recóngese que su tipo soy yo Recóngese que su tipo soy yo Y te regalamos un paquete de mambo Recóngese que su tipo soy yo Deja a la niña tranquila Que te he echado en la rapina Recóngese que su tipo soy yo Recóngese que su tipo soy yo Que suena esa música Ya recóngese Para mí la noticia Esta sea la última Ya recóngese Ya recóngese Tengo bomba pa' ti Ya recóngese Dale cintura Dale cintura, mira Ya recóngese Ay, ay Ya recóngese Feliz Ya recóngese Y me varao Ya recóngese Ay, yo Ya recóngese Ya recóngese A recóngese mamá A recóngese A recóngese A recóngese Y a recóngese Ángel Yost El Camila Reparteando con Pepa, Pepa la repa, esta es una talla fresca, esta es una talla nueva, es que Pepa si se manda, de las estrellas, el pueblo lo pide, camina por la calle, te ven caminando y te dice Pepa, como fue, Pepa, como Pepa la repa, me gusta, me gusta, por la calle me ven caminando y te dice Pepa, 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 Pepa la repa, vamos a hacerlo, ay Pepa, ¿cómo lo dice? Pepa, la sobrina de la prima, de la hermana, de la nieta, de la fiesta, si, super repa, ay Pepa, Pepa, juego por suelo, me dale, dale, que me va, no tengo una ganchafleta, Dicen que me va bien el tupado, mejor que nunca, por la calle se le ve, cerradita y con sus lupas, se fue, con la cara china, siempre fina y escalpina, te pone en pausa cuando camina, ella para el tráfico, en cualquier esquina, te cuida con el chico que se avecina, por la calle te ven caminando y te dice Pepa, 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 Pepa la repa, saca la escopeta, por la calle me ven caminando y te dice Pepa, 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 Pepa la repa, ay Pepa, abrime Marieta, Pepa, yo la lleve pa' Comodoro, pero allí me dejo solo, como chupa puse de oro, que te diga la paqueta, Ahí me va, ¿qué dices? Me va, oye, vos, hoy se lo me vale, dale, que me va, no tengo una ganchafleta, se corrao, se corrao, se corrao, dice, Ella llega tranquilita con todas sus amiguitas, si tú no se lo das, pues ella te lo quita, a los titi locos, ella solita se explica, porque es candela y picabuica, La está acabando, tiene freno, la Pepa es una llave, es un freno, mira, no juegues con ella, que en la puerta no te da, mira, lo que haces tú, que yo se lo vea, Caminaré que ahora, como lo hace Pepa, es un arte, que dice Pepa, ¿por qué? Porque reparte, ella es punto y aparte, Caminaré que ahora, como lo hace Pepa, es un arte, tiene que quedarte, que dice Pepa, ¿por qué? Porque reparte, ¡Ay, pa' mí, pa' él, pa' el otro! ¡Ay, pa' mí, pa' él, pa' el otro! ¡Por qué tú no sabes que ella es sin un sí! ¡Eja, me ve tu paseo! ¡Ay, pa' mí, pa' él, pa' el otro! ¡Ay, pa' mí, pa' él, pa' el otro! ¡Manos arriba del equipo! ¡Que yo me aporo! ¡Ay, pa' mí, pa' él, pa' el otro! ¡Ay, pa' mí, pa' él, pa' el otro! ¡Tú caras en los pentales, tú sabes, como le te lao al todo! ¡Ah, ah, 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 me salió la vena! ¡Con quién? ¡Bepa! ¡Ay, oh! ¡Bepa la repa! ¡Mano barriga, ¿qué dice? ¡Batele! ¡Este es la gente con quién! ¡Bepa! ¡Bepa la repa! ¿Y a la repa? ¡Suscríbete! ¡Este es la gente con quién! ¡Bepa! ¡Bepa la repa! ¡Uy, pa' él, pa' él, pa' Allá! ¡Bepa! ¡Bepa la repa! ¡Bepa! ¡Bepa la repa! ¡Bepa la repa! ¡Bepa la repa! ¡Bepa la repa! Ya, 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 se finit, se finit Ya, 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 ya Salí de mi casa caminando Listen to me bro Es una noche muy lluviosa A very rainy night Voy tarde camino a ese night clock En la calle mucho salto Oye yo no quiero I don't wanna be late Ahora que llegué a ese baile que esperaba tanto Mira que la nena no espera na Una jeva en la esquina me está mirando Mira me está guiando Ay cámara me está chequeando Yo me la llevo pa' la esquina Y le digo negrita que tú quieres conmigo Mira te lo voy a enseñar y te lo digo Échate pa' acá con cosas to me She said y yo le digo No juegues con fuego negrita te vas a quemar Ella me dice negrito Échate pa' encima que Push it, push it I wanna feel you, feel you Yeah Ay cámara Oye negro te lo dije Esa negra es candela Y si tú no te apuras Te va a soltar Que es lo que traigo yo Ay cámara Es que te lo traigo candela Pa' que goce negro Como el que juega Con esa negra que tú quieres Te va a soltar Te va a guillarte I wanna go with me From that family This is Casper One, two, three I wanna do too I wanna be with you But I can do I wanna say that you know you wanna do to me I wanna see you smile at me I wanna be with me Oye muchacha déjame respirar Si tú quieres conmigo Ven dámelo atrás Mírame negrita que tú te crees Y tú estás caliente Y yo estoy también Mira cómo mueve Cómo va a ser mi morena Esa negra sí está buena Mira cómo mueve Cómo va a ser mi morena Esa negra sí está rica Dea, dea Ay se me hizo esa noche eterna Dea, dea Sentía que me temblaban hasta las piernas Dea, dea Ay rica que estaba buena Dea, dea Dea, dea Dea, dea Oye mulata donde quiera que te Dea, dea Esa noche de lluvia I will never never forget Dea, dea Pa' que te acuerdes de este negro sabroso Dea, dea Ay mira ya yo te canté Yo sé de tu amor Sé de tu bondad Y de la pasión inagotable fantasía Que tú me das Sé que para ti Somos tú y yo Y no ves mis ojos esquivando tu mirada Simulando una sonrisa disfrazado de otro yo Que cuando te acercas Yo me quedo intacto Añorando otros brazos Esa es la verdad Más no sabes el dolor Que te da saber Que las luces del amor No te dejan ver Y como te digo Que la tierra no es redonda Que las aves no vuelan Y que ya no brilla el sol Como te lo digo Mi vida ya no es vida Que yo no te merecía Esa es la verdad En tu fantasía No se ve mi realidad Que el amor se pierde Y otro día vuelve Esa es la verdad Y como le digo Que la tierra no es redonda Que las aves no vuelan Y que ya no brilla el sol Dime como te lo digo Mi vida no es vida Que yo no te merecía Esa es la verdad En tu fantasía No se ve mi realidad Negra Esa es la verdad Esa es la verdad Desde que cupido de flecha Existe una travesía Y el amor se va muriendo Caramba Si muere la poesía Como te digo Que ya no te quiero Que ya no siento Amor sincero Como te digo Que el amor ya se murió Que de tristeza se enfermó Como te digo Que ya no te quiero Que ya no siento Amor sincero Como te digo Que las rosas No son rojas Desde que el sol Ya se escondió Como te digo Que ya no te quiero Como te digo Que ya no siento Amor sincero Vaya camina por arriba El mambo Te busquen el infinito Amor sincero En las huellas de tus labios En uno de tus cigarrillos Esperando Esperando hasta el cansancio Y tú Me has echado Al olvido Y la suerte Se me escapa En un suspiro Y tú Amor sincero Por otro fin Mariposa ilusionada Con la vida reflejada Y tu mirada Yo te perdí en un laberinto Mi cautivo Mi cautivo De tu amor Tu prisionero Y tú Y tú Me has echado Al vacío En un rincón Donde tu boca Fue mi alivio Y tú Te me vas De las manos Y la vida Se me rompe En mil pedazos Y yo Lloro por ti No puedo seguir No puedo seguir Me estoy estando aquí En este cuarto solo En este cuarto solo No tengo llorón No puedo seguir No puedo seguir No puedo seguir No puedo seguir Me estoy estando aquí En este cuarto solo En este cuarto solo No tengo llorón Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar Esta sedidad No puedo seguir Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Pensando que lo muestro Tiene algún remedio Lloro por ti No encuentro forma Yo te busco en el infinito Y hasta el cansancio Ahora no es justo que termine llorando así Lloro, yo lloro Que lloro Lloro por ti Y te busco en Barcelona En París Y en Marsella Para bajar y un montón de estrellas Lloro, yo lloro Lloro, cuando despierto En este cuarto Si no te tengo Lloro Lloro, cuando despierto Lloro, cuando despierto En este cuarto Si no te tengo Lloro Lloro, y cada día yo te quiero más Lloro, y no me dejes así llorando Lloro, que yo te estoy esperando Lloro, en este cuarto vacío Lloro, el corazoncito miro Lloro, y yo pasé la noche esperando Lloro, mi niña tú me estás matando Lloro, si la soledad te enferma el alma Lloro, recuerda estoy llorando por ti Lloro, ay que trabajo te cuesta Lloro, ven conmigo a ser feliz Lloro, 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 lloro Si te mentí Solo pido tu perdón si te fallé Necesito borrar ese error No tiene caso, continuar la discusión Te amo y me amas, de ti tengo ganas Abre la puerta, abre el corazón Y no me digas que no hay solución Si te mentí, si te fallé Ahora perdóname si quieres otra vez Si te mentí, si te fallé Ahora perdóname si quieres otra vez Si te mentí, solo pido tu perdón si te fallé Necesito borrar ese error No tiene caso, continuar la discusión Te amo y me amas, de ti tengo ganas Abre la puerta del corazón Y no me digas que no hay solución Si te mentí, si te fallé Ahora perdóname si quieres otra vez Niña, si te mentí, si te fallé Ahora perdóname si quieres otra vez ¡Eh! 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 ¡Uh! Se te pegó el tumbao Manolito y su trauco Puyo cerrado ¡Disciplina! Si te mentí, si te fallé, ahora perdóname si quieres otra vez Discúlpame por fallarte, tú tienes que perdonarme Déjate querer, mucha mujer, debes de entender, esto no me hace un cobarde Si te mentí, si te fallé, yo solo quiero amarte Ahora perdóname si quieres otra vez Te amo y me amas, de ti tengo ganas, te esperaré de regreso, te estoy aquí Sigo aferrado a tu cama, pero esta vez Disciplina Compórtese Sí, ¿por qué no? Falló, falló Tremendo lío que se buscó Falló, falló A la niña le vente, en la calle le paró El negro se complicó Entonces pa' qué montó Falló, falló Y esto un samba que montó Falló, falló El mambo Que mando yo Falló, falló Trabuto Falló Tú lo sabes Falló, falló Que casi aguaje Falló, falló Falló, falló Que clase falló el catuello Falló, falló Eso le pasó por no tener disciplina ¿De qué manera el negro sentido? Uh, 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 uh De qué manera, de qué manera Eso le pasa a cualquiera De qué manera el negro sentido? Uh, uh, uh Camino hacia el paradero Así fue que se embarcó Uh, uh, uh De qué manera el negro sentido? Uh, uh, uh Escucha lo que te digo Oye, consejo, mi amigo Te lo dice el mambo De qué manera el negro sentido? El negro se equivocó Allá el negro en la calle segunda Guanabacoa Falló De qué manera se equivocó Falló, falló Oye, tremendo lío que se buscó Disciplina Disciplina Ella tiene un no sé qué Anda Yo sé qué, qué me levanta Eso es Qué bonita está esa niña Cómo está esa mulata Ella tiene un no sé qué Yo sé qué, qué me levanta Ella me mata Qué bonita está esa niña Cómo está esa mulata Yo conocí a una mulata Que tenía un no sé qué Cara bonita, ropa, cara Que andaba en un chébrote Bajo del boche y me acerqué Le vi su cuerpo escultural Era de alta clase social Pero sencilla y natural Dice Ella tiene un no sé qué Tiene un no sé qué Aquí que me levanta Qué bonita está esa niña Cómo está esa mulata Que ella tiene un no sé qué Qué, qué, qué me levanta Ella me mata Qué bonita está esa niña Cómo está esa mulata Fuimos a un restaurante caro Yo no sabía ni qué hacer Dijo no se preocupó de usted Que aquí todo ya está pago Luego nos fuimos a un hotel A las afuera de la Habana A las afuera de la Habana Cerramos puertas y ventanas Y hasta las seis de la mañana Que ella tiene un no sé qué Anda No sé qué Qué, qué, qué me levanta Vamos pa' allá Qué bonita está esa niña Cómo está esa mulata Que ella tiene un no sé qué Qué, qué, qué me levanta Qué bonita está esa niña Cómo está esa mulata Como a las doce la conocí Cómo está esa mulata Me dijo que no era de aquí Cómo está esa mulata Llena de prendas Llena de plata Cómo está esa mulata Esa niña a mí me mata Cómo está esa mulata Cómo a las doce la conocí Cómo está esa mulata Me dijo que no era de aquí ¿Cómo está esa mulata? Llena de prendas, llena de plata ¿Cómo está esa mulata? Esa niña a mí me mata ¿Cómo está esa mulata? Vamos pa' allá muchacha Anda pendri, explícale cómo es Dale vaca prenda Sazónale en el sánden Te tomo banana, gluten, taco Mira la nena Ella me dijo que esto era hasta afuera También me dijo pa' tu guarda, tu cartera Que esto es a mi manera Porque esto es lo que yo hago Esto es candela, muchacha Esto es manana club Ya tú sabes Llevo el sonero, llevo el sonero ¡Oye! ¡Ay, calentando la mulata! Atención, atención Cuba Esa mulata está revolviendo la habana Dios mío Ella lo que quiere Quiere que le dé Quiere que le dé candela Vaya ¿Qué? Que le dé candela Conmigo Que lo que quiere ella ¿Qué le pasa a ella? Que lo que quiere que le dé Que lo que quiere que le dé Y dile Oye 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 Esa mulata es lo que quiere Que le dé Esa mulata es lo que quiere Que lo que quiere la mene Anda Eso es ¿Qué? Eso es Vamos Tienes que verla Pa' que tú sepas lo que estoy hablando Pregúntale a Israel Que tú le dé Muchacho Vida Vida Con vida enoja Y se mantiene Oye Oye Si Dedicado para todo Todo aquel que tiene fe Jorjito Camarala del edificio Conmigo a soñar Que ese año Lograré lo que tanto anhelando Solo tengo que buscar Veras siete caracoles Como una pucha de flor Y llevársela al mar Me miró Y me dijo Que tuviera fe Que todos mis problemas Se los dejaré leguar Y Ocumarare Y además Que confiaré en su Yemayá Es la dueña del mundo Y con su anhuac Mi camino va a limpiar Yemayá Conmigo yemayá Límpiame el camino Y bendiceme lo que está Vamos Agua pa' ti Agua pa' allá Señora Le estoy cantando A la señora Yemayá Agua pa' allá Pa' que limpie con su agua Toda la humanidad Agua pa' ti Agua pa' allá Agua es lo que mi Cuba necesita Agua pa' ti Agua pa' allá Pa' que cuide, cuide, cuide Cuide mucho a mi viejita Agua yemayá Oye, sí Vamos a jugar el lindo revés Bueno, mano pa' arriba Todo el mundo Pidiendo salud Y mucho a Che Por eso Homie Tuto Ana Tuto Ile Tuto Tuto Laroye Tuto Largo Coco Ache Babá Ache Yeye Ache Guantorokifá Ache Bobo Echu Agua pa' allá Agua Coloco Agua pa' allá Agua Agua Yo mañana te estoy cantando Agua Con sentimiento y corazón Agua Bendice a mi charangón Agua Para seguir changuiciando Agua La meta me está llamando Agua Con los tambores va a dar Agua Que me llama yo Agua 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 Oye, maya Agua Sí Agua Agua Al aroye Agua Al aroye Agua 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 Resulta la tamara Que maya o bude Agua 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 Pídame Pregunto Que es lo que tú necesitas Agua Pedita Repito Que es lo que tú necesitas Agua Pedita Para la señorita Para la señorita Agua Pedita Para la flaquita Y para la gordita Agua Pequita Pregunto que necesita Agua, bendita Pregunto que necesita Agua, bendita Con la mano pa' arriba a la bala completa, vamos Agua, bendita Sí, sí Agua, bendita Agua, bendita A ver, cochú, que yo te Agua, bendita Ale, cochú, con mi boca Agua, bendita Agua, bendita A remar, a remar, a remar, a remar Agua, bendita La viña en arreglar nos va a acompañar Agua, bendita Repito otra vez A remar, a remar, a remar, a remar Agua, bendita La viña en arreglar nos va a acompañar Agua, bendita Pregunto que necesita Agua, bendita Cantando conmigo, pregunto que necesita Agua, bendita Con la mano pa' arriba y cantando ese coro, buba Agua, bendita La gente Italia, Francia Agua, bendita Yeri Agua, bendita A la noche, a la noche Agua, bendita Pregúntaselo el lito Agua, bendita Ocundere, arereo Agua, bendita Amandito Cabaña, disifla Agua, bendita Agua, bendita Pregunto que es lo que tú necesitas Agua, bendita Para la flaquita y para la gordita Agua, bendita Para la señora y la señorita Agua, bendita Pregunto que es lo que tú necesitas Agua, bendita Pregunto que necesitas Agua, bendita Pregunto que necesitas Agua, bendita Agua, no queremos agua para vivir Agua, no queremos agua para vivir Que hermosa es el agua que viene del manantial Transparente y clara, sirve para lavar Que buena es para gozar Agua Mira como dice Agua, no queremos agua para vivir Agua, no queremos agua para vivir Mira, mira Si tú quieres cocinar, después hay que limpiar Por eso el agua no hace faltar Que buena es para gozar Nena Y sin ella no, no podemos vivir Que importante es el agua Que ya te refresca y te quita la sed Agua Agua Para ti Pero, pero, pero Agua Agua para ti, agua para mí Para todos los soneros que andan por ahí Agua Solo queremos agua Y eso es así Agua Mira, yo lo que quiero es agua Una nena que me quiera Agua Solo queremos agua Para la niña, para la señora Te lo traigo Agua 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 Si Agua Agua Para ti, para mí Arif Si! Uri, 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 uri Agua Si Agua Si Agua Agua Para ti, para mí Ay, Dios Que, que, ah, como, sin ella no se puede vivir, sin ella no podemos resistir, hace tremendo calor en la Habana China, sin ella no se puede vivir, y sin ella no hay nabonco, no hay nabonco, la rumba no está completa mamá, sin ella no se puede vivir, conmigo se muere desde la día, agua, yo quiero agua, dale un vaso de agua fría, sin ella no se puede vivir, sin otra gente muere desde la día, agua, yo quiero agua, dale un vaso de agua fría, sin ella no se puede vivir, mira que se está quemando los babas, agua, yo quiero agua, sin ella no se puede vivir, agua, yo quiero agua, vamos, vamos, sin ella no se puede vivir, agua, yo quiero agua, ahí, sin ella no se puede vivir, agua, yo quiero agua, bueno mira te lo dije ya, el picheo está bajito y pegado, siempre abajo, escucha el dios, ya, se acabó el arcojo, como dice, como dice, Como dice, bombero tírame el agua Mira como dice, bombero tírame el agua bombero tírame el agua bombero tírame el agua bombero tírame el agua La gente dice que soy Pampanero No hay rumbero Pampanero 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 Sentimiento Pampanero Sentimiento verdadero Pampanero Pampanero Oh yeah Oye negra Si tu quieres te pongo un cha 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 Tengo una historia Que sea una historia verdadera Que sea leyenda Metropolitana o de barrio no importa A mi me da igual Son cosas que pasan en la vida Y se las voy a contar A beacabur muchachos porque así me decían la gente del barrio A beacabur ¿Cómo fue? Míralo que rico y sabroso cha cha A beacabur Míralo que rico y sabroso cha cha A beacabur Míralo que rico y sabroso cha cha Resulta ser que el tipo Era el gallito de la pista porque nadie Nadie lo miraba Las mujeres lo odiaban Ja 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 Como te voy a enseñar a bailar A beacabur muchachos porque así me decían Porque el cabur es swing Es un corazón que explota cuando se baila un cha cha Suena Míralo que rico y sabroso cha cha A beacabur Te voy a enseñar a bailar un cha 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 Míralo que rico y sabroso cha cha A beacabur Míralo que rico y sabroso cha cha A beacabur A beacabur A beacabur A beacabur Se voy a bailar un cha 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 Míralo que rico y sabroso cha cha Agua ¿Saben lo que había? Oh hielo Dame campana, dame campana Vales Y acabando la pista No hay nadie que baile un cha-cha-cha como Mister Cabur Y tremendo corazón en el medio de la pista Para que no se me enfríe el cha-cha Oye saxofonista Óyeme el de la trompatica Suename algo muchachos ¡Ajá! 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 Sabiendo que había, había cabur, pero que bien, pero que bien, pero que bien que había Había cabur, se mueve ese muchacho, mira que había cabur Saben como me decían, había cabur, tremendo sabrosura mamá Había cabur, se enamoró, se arrebató, había cabur, había cabur, había sabor Había cabur, para bailar un chachache sabroso Había cabur, había cabur, no es por todas las nueve Había cabur, había cabur, morena y tenía pa' ti también Invéntate una historia, una idea, algo, nuevo, lindo, diferente, para mi gente Salir al mundo para descubrir, todo lo bello que te espera No queda tiempo para desandar Ven, solo anda Puedes lograr lo que tú esperas Has de poner de ti confianza No, no, no Te digo, solo avanza Ya es tiempo de volver a navegar Con rumbo fijo hacia tus metas No, no demores Tu ángel te llevará hasta la cima Cierra la herida Aunque da vida Solo anda Invéntate una historia Invéntate una idea Invéntate una bella melodía Que haga brillar las estrellas Invéntate y si fallas otra vez Vuelve a intentarlo Que solo tú y nadie más Que tú para poder lograrlo Invéntate una historia Invéntate una idea Invéntate cualquier cosa Siempre y cuando te la creas Sorprende cada día Con una historia nueva Tú tienes el poder del rayo y la centella Así Así Como Para adelante Y casi Invéntate una historia Invéntate una idea Mira que solo tú y nadie más que tú puede lograr lo que quiera Inventate una historia, inventate una idea Una historia, una que sea bonita, que nos diga cosas bellas Inventate una historia, inventate una idea Tú tienes la oportunidad, confianza y dale pa'lante Inventate una historia, inventate una idea Inventate, todo el mundo está esperando la cosa buena ¡Oye! ¡Oye! ¡Y! ¡Ay, na' más! ¡Vamos! ¡Oye! 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 ¡Mira! ¡Llegó el momento! ¡Ay, na' más! ¡Oye! 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 ¡Pole el sentimiento! ¡Oye! ¡Pero ponle el corazón! ¡Oye! ¡Mira que llegó el momento! ¡Pero volé! ¡Y tú tienes la razón! ¡Oye! ¡Pole, pone esa grosura! ¡Oye! ¡Pole! 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 ¡Que el mundo entero te espera! Puedes hacer lo que quieras Nunca dejes de intentarlo Si tú le sabes a la cosa Un día tú podrás lograrlo Invéntate una historia Invéntate una idea Vamos, pa' que te creas Así Quiero ponle 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 Pero ponle Y mira como dice Un poquitico de picante Pa' los cantantes Ponle Recuerda que La mus a veces se esconde Busca bien la inspiración La mus a veces se esconde Si acaso no responde Búscala Que a veces se esconde Si quieres te digo cuándo Si quieres te digo dónde La mus a veces se esconde Pero búscala La mus a veces se esconde Así Búscala Búscala ¿Qué? Que a veces se esconde Si quieres te digo cuándo La mus a veces se esconde Si quieres te digo dónde Inventa de una historia Inventa de una idea Para qué tanta lucha No ves que el sol No ves que el sol alumbra Para todos igual Para qué tantas pesadillas Si sabes que algún día Dejaremos esta vida Dejaremos esta vida Para qué tanto sufrimiento Será que no estás comprendiendo Que los momentos buenos se van como el viento Para qué andar de mal humor Si hay alegrías por montón Solo te falta dar sin miedo Lo que Dios te dio Para qué buscarle lógica Este mundo Si los muertos andan como vagabundos Si a veces te hablan De cosas que vienen Lleguen y se van Para qué vestir verdades Con mentiras Para qué rencor Maldad la hipocresía Para qué rodear El alma de impureza E infelicidad Si es tan bonito Sentir la alegría Caminar las calles Sin que nadie diga Que eres árbol seco Que perdió su sombra Por la tempestad Y es tan grande La sabiduría Ese es el diploma Que te da la vida Llegar a la meta Con familia Con amigos Y poder brindar Por la felicidad Para qué buque De este mundo Si el mundo está loco Loco Y es que este mundo Está lleno de sorpresas Deja todo en su lugar No pierda la cabeza Para qué no ganarnos tanto Para qué volvernos locos Todo es poco y pa' poco Para qué no ganarnos tanto Porque el futuro Porque el futuro Y el pasado Están ausentes Para qué no ganarnos tanto Y es que este mundo Si el mundo Está loco Loco Tratar de ser feliz Una forma de vivir Disfrutando a tus antojos Disfruta la vida La vida es mucha La vida es mucha La vida es mucha El mundo sigue en tu Sé muy bien a quién le sobra Lo que te puede faltar Pero es difícil de explicar Escucha, no pongan lucha La vida es mucha Para vivir mejor Para vivir mejor El mundo sigue en tu Esto me lo dijo Tú sabes Tú sabes Y lo que son Son El mundo sigue en tu Anda El mundo sigue en tu El mundo sigue en tu Ay yo El mundo sigue en tu Dale candela Esto viene caliente El mundo sigue en tu El mundo tiene su magia Y tiene su cosa El mundo sigue en tu Muchos andan por ahí Perdiendo el tiempo Y no gozan El mundo sigue en tu Por eso voy a formar una fiesta Y cantar mi canción El mundo sigue en tu Porque esta salsa sabrosa Tiene raíces del sol El mundo sigue en tu El mundo sigue en tu Oye como dice Pupi A bien y no mires a quien El mundo sigue en tu Y no pierdes tu tiempo en cosas Que al final no te van a dar El mundo sigue en tu Nadie te va a querer como te quiero yo Mi linda muñequita Nadie te va a decir como te digo yo Tantas cosas bonitas A veces me pregunto A veces me pregunto ¿Por qué te quiero tanto? Porque vivo feliz Preso de tus encantos Todo el amor del mundo Lo guardo para ti Lo único que quiero Es hacerte feliz Solo quiero que escuches a mi corazón A través de mi voz Nadie te va a querer como te quiero yo Nadie te va a querer como te quiero yo Nadie te va a decir como te digo yo Tantas cosas bonitas mi amor Nadie te va a querer como te quiero yo Nadie te va a querer como yo Mamita Puede caer a otro con mucho dinero Pero no te quiere como yo te quiero Nadie te va a querer como yo Mamita A través de mi canción Yo te lo entrego todo Alma, vida y corazón Nadie te va a querer como yo Como yo Mamita Como yo nadie te quiere Como yo nadie te besa Entre todas las mujeres Eres la que me interesa Mi dolor de cabeza Como yo Y también mi relajante Eres toda mi alegría Sin ti todo es estresante Como yo Óyeme mamita Como yo Como pasan las oritas Como yo Y ahora sí que estoy Enamorado de ti Enamorado de ti Y es que yo te quiero tanto Como yo Nadie te adora Tú me inspiras a besarte Muchachita toda sola Ay tú me matas, me atormentas, me enloqueces Tú me detienes el tiempo Porque estoy preso de ti Esto es puro sentimiento Como yo Como yo Como yo Como te quiero Y dale la cintura mami Como te quiero yo, como te quiero Voy a confieso compadre Como te quiero yo, a mí Como te quiero yo, como te quiero yo Como te quiero yo, como te quiero Enamorado estoy de ti Y de tu linda sonrisa Nadie te va a querer como yo Camina Déjame amarte despacio, déjame amarte sin prisa Nadie te va a querer como yo Camina Amigo Amigo de qué Ya no me digas que eres mi amigo La mitad se demuestra, no se pregona Por una simple mirada y una saguita cojeta Se te olvidó la amistad sin tenerte nada en cuenta Ala, ala, ala Tú eres mi amigo, na Y ella También es igual que tú Solo que no me interesa Para nada De mujeres La calle está llena pero Los amigos son escasos Y a ti te ha fallado un poco El concepto de amistad Por una saída que poco Ay, pero que poco tú vales Tú me eres mi amigo, na Tú no eres amigo de na Que si mi amigo es mi papá Y mi amiga es mi mamá Tú trataste de engañarme Diciendo que eras mi amigo Pero yo Ya sé quién tú eres Te conozco bien Ay, no quiero nada contigo Tú eres mi amigo, na Tú no eres amigo de na No, 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 no Me amigo es mi papá Y mi amiga es mi mamá Y ahora vienes de rodillas Suplicando que yo te perdone Pero eso no va a suceder Y aunque te duela Ya no te puedo creer No, no, no No, no, no Que no te vuelvo a creer Vamos Otra vez Repito yo Tú no eres mi amigo, na Tú no eres amigo de na Y si mi amigo es mi papá Y mi amiga es mi mamá Tú no quieras verme a mí Por el piso y maradero Y no sé por qué es intenso Siéntate y piensa primero Tú no quieras verme a mí Por el piso y maradero Y es que los amigos son escasos Como el agua en el desierto Tú no quieras verme a mí Por el piso y maradero Y mira que yo, y mira que yo lo busco caramba Y te juro que no lo encuentro Tú no quieras verme a mí Por el piso y maradero Vengo caminando Me quito la esquina y sigo Yo solito me mantengo Por el piso y maradero 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 Ahora yo siento inclaro Conmigo tú no andas más Y para que vayas que te digo la verdad Conmigo tú no andas más Y conmigo anda mi gente, pero tú no, y tú conmigo no andas más Ya yo maté contigo, ya yo maté Y conmigo tú no andas más, que tú eres mala cabeza Conmigo tú no andas más, que tú eres mala cabeza Conmigo tú no andas más Y tú pa' allá, conmigo tú no andas más Y tú pa' allá, conmigo tú no andas más Recorre Pa' allá, conmigo tú no andas más Y dale ya Pa' allá, conmigo tú no andas más Pa' allá, conmigo tú no andas más Con este canto no pretendo ofender a nadie Solo te invito pa' que cante como yo Para que aprendas como se hace Que sin la clave no te suena el guan-guanco Esto que traigo es tan barato Con un peso te comes dos Para que aprendas como se hace Que sin la clave no te suena el guan-guanco Escucha bien bailador Para que aprendas como se hace Que sin la clave no te suena el guan-guanco Por eso traigo pan con clave para el que no sabe Señores la rumba buena guan-guan-guan-guan-guan-guan-guan Traigo pan con clave para el que no sabe Señores yo soy del cerro y el cerro tiene la llave Traigo pan con clave para el que no sabe Para el que no sabe Traigo pan con clave Traigo pan con clave para el que no sabe Yo traigo la rumba buena la que nació en los solares Traigo pan con clave para el que no sabe Traigo pan con clave para el que no sabe Traigo pan con clave Traigo pan con clave para el que no sabe Te diré como se hace Que todo es cuestión de clave Sentimiento y cubanía Si tú no tienes treco Tú tienes la sangre fría Yo lo traigo a peso De a cincuenta kilos A cincuenta kilos caramba A cincuenta kilos agüe Yo lo traigo a peso De a cincuenta kilos Señores la rumba buena Guarachando con su estilo Yo lo traigo a peso De a cincuenta kilos Sal de ahí que te caliento el solar Si tú sabes que soy contigo Yo lo traigo a peso De a cincuenta kilos Yo lo traigo a peso Como dice Chucha A la bajo Yo lo traigo a peso Traigo dos ganas pa' ganar La otra pa' lo mandao Yo lo traigo a peso Vaya ahí De a cincuenta kilos Yo lo traigo a peso Carlos ya lo ven Ya cincuenta kilos Ya tú sabes cómo suena Yo lo traigo a peso Yo lo traigo a peso No digas que tú va a aprender Lo que no nace No creerse Ya cincuenta kilos Tu presumes de la banana Y de eso mismo es que careces Yo lo traigo a peso Y de eso mismo es que te faltas Lo tengo yo Ya cincuenta kilos La clave nació contigo La clave nació contigo Que estaba de turista en Cuba Y de eso mismo es que se encuentra Le gustaban las mulatas Caballero con locura Primero fue a tropicana Y estando allí conoció A una mulata bien linda Y de ella se enamoró A una mulata bien linda Y de ella se enamoró La llevo para el cabrín ¿Y qué más? Y para la fiesta de la espuma Sin importar lo que cueste Lo que la niña consuma La llevo para el cabrín ¡Sí! Y para la fiesta de la espuma Sin importar lo que cueste Lo que la niña consuma Ay, besala como ella quiere Sácala a donde sea Dale mucho cariño Y que disfrute el momento Ay, besala como ella quiere Sácala a donde sea Dale mucho cariño Y que disfrute el momento Estas son cosas que pasan En la vida cotidiana Ese gallego le dio de todo Pero la mulata no dio nada, nada El que le dio la vida Con amor El que le dio las balas Y al final de la historia Esa mulata nunca le dio nada El que le dio el corazón El alma Le dio todo lo que tenía Y la mulata se le fue por esto Y lo dejó Con el alma vacía El que le dio la vida El que le dio las balas Ay, vida mía Y al final de la historia Esa mulata nunca le dio nada Y saben lo que pasó Cuando menos lo esperaba Ah, pero lo rico que le estaba Sobre su mulata Y se quedó sin eva Y se quedó sin plata Caminado Y te regaló un paquete El mambo Resulta ser que la mulata Se le fue por el dos Y le cambió el dominó Tú no le das lo que le falta Porque su tipo soy yo Si la mulata quiere sabor Sí Recoge que chupano soy yo Si la mulata quiere sabrosura Recoge que su tipo soy yo Si la mulata quiere sabor Recoge que chupano soy yo Y es, 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 es Y la pongo por aquí Y la tiro por allá Y es que como quiera Soy el que la da Ya no hay casualidad Recoge que chupano soy yo Recoge que chupano soy yo Y te regaló un paquete El mambo Recoge que chupano soy yo Deja a la niña tranquila Que te he echado a la tarapina Recoge que chupano soy yo Recoge que chupano soy yo Recoge que chupano soy yo Que suban esa música Recoge que chupano soy yo Para mí la noticia Esta sea la última Recoge que chupano soy yo Tengo bomba pa' ti Recoge que chupano soy yo Dale cintura Dale cintura, dale cintura, mira Y a recogerse Ay, ay Y a recogerse Feliz Y a recogerse Recoge que chupano soy yo Y a recogerse Y a recogerse A recogerse mamá A recogerse Y a recogerse A recogerse Y a recogerse Ángel Yos Él es camión Repateando con Pepa Pepa la repa Esta es una talla fresca Esta es una talla nueva Es que Pepa si se manda De las estrellas El pueblo lo pide Por la calle te ven caminando Y te dice Pepa ¿Cómo fue? Pepa, como Pepa la repa Me gusta, me gusta Por la calle te ven caminando Y te dice Pepa Pepa, Pepa Pepa la repa Vamos a hacerlo Ay, Pepa ¿Cómo lo dice? Pepa Hey, hey La sobrina de la prima De la hermana De la nieta de la fiesta Sí, super repa Ay, Pepa 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 Juego por el suelo Me dale, dale Que beba, no tengo una gacha Ofreta Dicen que me va bien En tu lado Mejor que nunca Pero de lo por la calle Se le ve cerradita Y con sus lupas Se vuelve Con la cara china Siempre fina Y escapina Te pone pausa Cuando caminas Ella para el tráfico En cualquier esquina Te cuida con el chico Que se avecina Por la calle te ven caminando Y te dice Pepa ¡Juanquipro! Pepa Mandí la goza Pepa La reba Saca la escopeta Por la calle me ven caminando Y te dice Pepa 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 la reba Oye, porque ella no te veta Ay, Pepa Abrime, Marieta Pepa Hey, hey Yo la llevé pa' Comodoro Pero allí me dejo solo Como chupa fruta de oro Que te diga la paqueta Ay, Pepa Que dice Pepa Juego no hice lo que dale Dale Que me van a tener una cancha ofleta Se corrao, se corrao Dice Ella llega tranquilita Con todas sus amiguitas Si tú no se lo das Pues ella te lo quita A los titi locos Ella solita se explica Porque es candela y pica boica La está acabando Tiene freno La pepe es una llave Es un veneno Mira, no juegues con ella Que en la puerta no te da Mira, lo que das tú Que yo sé lo que da Caminar en Llamar Cómo lo hace Beba En su parte Que dice Reba ¿Por qué? Porque Reba Ella es punto y aparte Caminar en Llamar Cómo lo hace Beba En su parte Tiene que guiarte Que dice Reba ¿Por qué? Porque Reba Reba Ay, Paddy Pa' el pa'l otro Ay, Paddy Pa' el pa'l otro Porque tú no sabes Que ella sí O sí Ella debe tu pasero Ay, Paddy Pa' el pa'l otro Ay, Paddy Pa' el pa'l otro Mano, barriba El pipo Que yo me aporo Y hay Paddy Pa' el pa'l otro Ay, Paddy Pa'l otro Tu cara venden los mentales Tú sabes Cómo le dé el agua todo Me salió la venta ¿Con quién? Beba Ay, yo Beba la repa Mano, barriba ¿Qué dice? Pa'l te ver Este es el ajedro ¿Con quién? Beba Beba la repa ¿Qué dice? ¿Qué dice? Excusez-moi Je ne comprends pas ¿Qué dice? ¿Por qué la repa? Estoy enamorado Enamorado Famigas de hierro Vivo Famigas de taparro Dice lo du Beba Je ne comprends pas Beba la repa Voy a volar chanclaire Aua Oh Vamos a irse Beba Bátete Beba la repa Beba Ya, ya, ya Se finit, se finit Mira cómo mueve Cómo va a ser mi morena Esa negra se está buena Mira cómo mueve Cómo va a ser mi morena Esa negra se está rica Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Come, girl, me quiero Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah To all the ballas I'm getting this to me Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Salí de mi casa caminando Listen to me, bro Es una noche muy lluviosa A very rainy night Voy tarde el camino a ese nightclub En la calle mucho salto Oye, yo no quiero I don't wanna be late Ahora que llegué a ese baile Que esperaba tanto Mira que la nena No esperan na' Ay, una jeva en la esquina Me está mirando Mira, me está guiando Ay, cámara Me está chequeando Yo me la llevo pa' la esquina Y le digo, negrita Que tú quieres conmigo Mira, te lo voy a enseñar Y te lo digo Échate pa' Come closer to me She said Y yo le digo No juegues con fuego, negrita Te vas a quemar Wow Ella me dice, negrito Échate pa' encima Que push it, push it I wanna feel you Feel you Yeah Con esa negra Que tú quieres Te voy a soltar Te voy a guillar Te voy a joder I wanna go with me From that family This is Casper One, two, three Yeah, yeah, yeah You too I wanna be with you But I can do I wanna say You know you wanna do it with me I wanna see you Smile at me I wanna be here with me Oye muchacha Déjame respirar Si tú quieres conmigo Ven dámelo atrás Mírame negrita Que tú te crees Si tú estás caliente Yo estoy tan bien Mira cómo mueve Cómo va a ser mi morena Esa negra sí está buena Mira cómo mueve Cómo va a ser mi morena Esa negra sí está rica Yeah, yeah Ay, se me hizo esa noche eterna Yeah, yeah Sentía que me temblaban Hasta las piernas Yeah, yeah Ay, rica Que estaba buena Yeah, yeah Oye mulata Donde quiera que te Esa noche de lluvia I will never, never forget Pa' que te acuerdes Dente negro sabroso Yeah, yeah